Aunque tratas de hacerte el duro, en el fondo la sigues amando. Por eso es tan grande tu rencor, tu despecho y tu sed de venganza. Por eso, quiero hacerte ver la verdad. Si Aymar te convence, puedes perder más de lo que tendrás a mi lado. Solo en mí puedes deshagar ahora esa pasión que has llevado dormida todos estos años. ¡José Miguel! Perdón por faltarle el respeto a nuestra casa. A quien le estás faltando el respeto es a ti mismo. Señora, no sea tan anticuada. Unos besitos no tienen nada de malo. No, cuando la gente se quiere. Pero este no es su caso. Y eso es una falta de respeto a la casa. Marquita, ya te pedí disculpas, perdón. Usted no se merece el cariño de mi hijo. ¡Saga de esa casa inmediatamente! Ay, ay, ay. ¿Está bien? Me voy. Pero créame que lo hago solo por José Miguel, no por usted. Al fin y al cabo, muy pronto Agua Clara también será de mi propiedad. Y entonces, veremos quién corre a quién. Juro. ¿Quién es la más bechucha?